Ahora que tengo más calidad dentro de esta simulación, si ejecuto Play, incluso no la he finalizado, puedo comprobar cómo empiezo a ver las olas, el retroceso de la ola y efectos tales como por ejemplo el agua colisionando por dentro de los edificios y creando olas internas. Lo divertido es ver esto desde varios ángulos, por ejemplo, cómo sería visto desde una de las calles o cómo sería visto justo desde el frontal de los edificios, me hace falta un plano evidentemente, o cómo sería visto desde una de las calles, por ejemplo, la primera calle de línea de playa. Como el agua entra en las calles y va subiendo el nivel cada vez más. Evidentemente, con más tiempo de render y más calidad obtendríamos un resultado más espectacular que luego podríamos renderizar para una toma de efectos especiales hecha con fluidos.